126 lotes fueron rematados por orden judicial este viernes, de los cuales 48 son bienes decomisados de la Junta Nacional de Drogas en convenio con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Motos y vehículos componen los lotes, algunos de ellos de alta gama, como una Range Robert Sport 3.0 del año 2016, que fue rematada por 57.000 dólares. La camioneta pertenecía al turco Mehmet Aydin, que llamó la atención por pasear en Malvin Norte con una Ferrari de medio millón de dólares. El joven autor de varias estafas continúa prófugo. La Ferrari ya fue rematada en una instancia anterior y el próximo lunes 9 de diciembre se subastará en Punta del Este un crucero clase AK-80 con una base de 190.000 dólares, que también era de su propiedad. En el remate de este viernes se destacaron también vehículos de alta gama, que fueron usados como transporte de bandas de narcotraficantes, como un BMW 320i, una Ford Ranger 4x4, una BW Amarok, una Chevrolet Captiva y varias motos de alta cilindrada. Esta fue la cuarta subasta del año de la Junta Nacional de Drogas y recaudó 270.330 dólares, que serán destinados al financiamiento de programas de prevención y tratamiento de adicciones y persecución del narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.